¿Cómo vamos a este arbolito? Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego Arán Y wow, sin darnos cuenta ya estamos frente al árbol de Navidad ¡Ya es Navidad! Así tal cual lo hicimos el año pasado No es broma esto, pero esto de la pandemia se me hizo que el año 2019 y el 2020 Sea en el mismo año, como que se me juntaron en la mente Para mí fue ayer cuando estaba aquí mismo, más flaco obviamente Y afeitado con el gorrito de Navidad y el pelo cortito así bien bonito frente a este arbolito El año 2020 sin duda va a ser un año que nunca vamos a olvidar Nuestros hijos, nietos nos preguntarán en el futuro cómo fue vivir en este año O quizás cómo era la vida antes del 2020 Uno nunca sabe si esto va a marcar un cambio para siempre ¿Quién sabe? Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema Hoy estamos aquí para hablar de cine Durante estas últimas semanas, tanto como en mis videos y en mis directos Les he pedido a ustedes que me recomienden películas de Navidad Más de una persona en los comentarios tanto como en los directos coincidió en recomendarme la misma película Hoy vamos a hablar de un clásico de terror de culto navideño Me refiero a Silent Night, Deadly Night O como la conocimos aquí en Latinoamérica Noche de Paz, Noche de Muerte Del año 1984 Pero antes de comenzar, ya que estamos en Navidad, época de regalo Quería pedirte que por favor me regalaras un like y lo compartieras con todos tus amigos Algo que es tan simple para ti, verdad, no sabes cuánto me ayuda Y de paso, si no lo estás, suscríbete y activa la campanita Eso también ayuda mucho Paso a dejarte el enlace en nuestro Twitch aquí abajo en la descripción Junto al de nuestro Discord para que te nos una El Discord lo estamos remodelando y está quedando bien bonito Así que únete con confianza Bueno, ahora sí, comencemos La Navidad es una época de paz y tranquilidad En donde uno lo pasa con sus seres queridos, en familia Es una festividad que adquiere una gran personalidad en el ambiente Por las decoraciones, la televisión Y como la gente se vuelve loca llenando a tope los centros comerciales Creo que generalizando diría que es el día favorito de cualquier niño Es por esta misma razón que Silent Night, Deadly Night funciona tan bien El que nos den una premisa de terror y violencia Dentro de una festividad que tenemos asociada a algo tan lindo y puro Quieras o no, llamará tu atención Te causará terror e intranquilidad La verdad es que yo no fui uno de ellos Ya que esta película la vi hace relativamente poco Pero puedo poner las manos al fuego Que esta fue una de esas que traumó a una generación entera O sea, estamos hablando de una película donde un psicópata vestido de Santa Claus Anda matando gente de la manera más violenta que puedes imaginar Bajo la ideología que debe castigar a todas las personas que se portaron mal durante el año Sin importar edades ni sexo Eso traumaría cualquiera Esta película en su estreno fue una de las películas más controvertidas de la década de los 80 Es un dato muy curioso a tener en cuenta Ya que esto le hizo un boicot a la película Hizo que la quitaran de la cartelera a pocos días de su estreno Durante su corta exhibición era muy común ver gente protestando a la salida o entrada de los cines Con pancartas mostrando su molestia a esta película Por convertir un personaje tan clásico, familiar y cariñoso Representado en un asesino Esto a mi parecer es algo sumamente interesante y merece un homenaje Pocas son las películas que sobrevienen a un boicot Estoy casi seguro que ninguna se convierte en una joya de culto a través del tiempo Ni mucho menos tener una cantidad de secuelas y un remake en el año 2012 Que recomiendo mucho ver Hay muchas curiosidades tras Noche de Paz, Noche de Muerte Y antes de pasar a contar de qué trata esta película Te voy a nombrar algunas Ya que siento que tengo que mencionarla Partamos hablando de su fecha de estreno 9 de noviembre de 1984 Mismo día que se estrenó mi película favorita de terror de todos los tiempos A Nightmare on Elm Street Y en el poco tiempo que esta estuvo en cartelera Le ganó en taquilla ¿Pueden creerlo? También mencionar que el póster de esta película Es uno de los más famosos cuando hablamos de este género Y claramente tuvo un gran impacto positivo en el marketing de esta película Solo ponte en contexto y en situación Tú, siendo un niño, ¿qué era para ti Santa Claus? Era lo mejor, ¿no? Imagínate encontrarte con una ficha así Qué genial, ¿no? Fue tanto lo que alegaron los padres por esta película Mandando cartas al director y al estudio Que antes de poder estrenarse Esta junta que pone las calificaciones a las películas La avaló cuatro veces Tuvo que quitarle bastantes escenas y censurarla Aquí quiero hacer una pausa La película es un slasher violento, sí Pero siento que hay mucho peores Me refiero a mucho más violenta Por dar un ejemplo de la misma época La Masacre de Texas 2 Yo creo que todo esto más que nada se dio Porque era Santa Claus el antagonista Nada más por eso Lo curioso aquí es que el actor Tras el psicópata este El antagonista Santa Claus No era actor Lo encontraron por la calle Caminando con su novia Le ofrecieron el trabajo Lo hicieron audicionar Y le gustó a la gente Tras este proyecto Lo que sí Una vez pasó esta controversia El actor se puso de parte de sus padres Y se arrepintió de haber hecho esta película Y es más Instó a la gente Y a sus familiares Y cercanos Que no vieran la película Esto que voy a contar No sé si está relacionado Con la película clásica Pero en el año 2008 En el Colina Holiday En Los Ángeles, California Un enfermo vestido de Santa Claus Hizo una masacre con un lanzallamas Matando a mucha gente Y quemando todo el recinto Y el remake del 2012 Se basa e inspira En este acontecimiento terrible Que pasó en la vida real Bueno Ya hablé mucho de lo que sucedió Alrededor y atrás de la película ¿Qué tal si nos ponemos a hablar De la película en sí? ¿De qué trata? Obviamente sin spoilers Como siempre lo hago La idea que yo quiero Es que tú te hagas el tiempo Y la mires Y la comentemos aquí abajo La historia parta En vísperas de Nochebuena En el año 1971 Billy Chapman Siendo un pequeño Junto a sus padres Y a su hermano menor Ricky Van a visitar a su abuelo En una institución mental El cual asusta a Billy Diciéndole que Santa Castiga a las personas Que se portan mal Esto causa rápidamente Un temor en Billy Hacia el personaje de Santa Claus De regreso a casa La familia Chapman Encuentran en medio De la carretera Un sujeto vestido De este personaje Quien mata sangre fría Al padre de la familia E intenta abusar De la madre Pero al ver que esta no se deja Y lucha Le corta la garganta Billy logra escaparse Pero esto Le genera un trauma Muy intenso Él y su hermano Son llevados a un orfanato Que lo controla Un grupo de monjas Quien la madre superior De esta siempre castiga Billy golpeándolo Convenciéndole Que el castigo Es bueno para Correccionar los malos Comportamientos Y formar buenas personas Pasan los años Billy cumple 18 años Logra encontrar trabajo En una tienda de juguetes Pero por falta de personal En vísperas de navidad Le toca el vestirse Como Santa Y sentar a los niños En sus piernas Y es aquí Donde los traumas de Billy Y su distorsionada idea De la navidad El concepto Transmitido de lo que le sucede A los niños Que se portan mal Explotan nublando En el juicio Y comienza una serie De asesinatos brutales Y sanguinarios Bueno Hasta ahí lo dejo Contar más Ya sería contar toda la película Y de verdad quiero que la vean Para que la comentemos aquí Silent Night y Deadly Night No es una gran película Con un guión perfecto Y actuaciones maestras Ni nada de eso Claramente mucha de su fama Como el slasher Más fuerte proviene De esta protesta Que se hizo Pero siendo sincero Es otra película slasher Así como la es Viernes 13 o Halloween Solo que ambientada en navidad Pero eso no significa Que sea algo malo Al contrario Es una película Sumamente interesante Entretenida Que aportó mucho Al género slasher Aportó la originalidad Del argumento base También contribuyó Con las muertes creativas Y violentas De este maravilloso género La verdad es que A mi personalmente Me dejó encantado Y les agradezco mucho A la gente que me la recomendó De verdad No sé por qué No la había visto Tiene dos cosas Que me encantan La navidad y el terror Y si nos ponemos cariñosos Es de la década de los 80 Cantan las películas De esa época Ahí el género del terror Era como el género De superhéroes hoy en día O sea estaba de moda La verdad que Bastante encantado Y yo creo que hoy día Me veo todas las secuelas De la saga Que mejor manera Que terminar este periodo navideño Reseñando una joya de culto Black Christmas Película que reseñé el año pasado Sigue siendo mi película De terror favorita De esta época Pero Noche de Paz Y Noche de Muerte Claramente entra en mi top 3 hoy Si a ustedes les gustan Las películas de terror de navidad Tienen que verla Es obligatorio O también si les gustan los slasher Y no la han visto por casualidad Pese a que esta es la última semana navideña Y este video es el último antes de navidad Quiero que me sigan recomendando Películas de esa festividad Aquí abajo en la caja de comentarios Puede ser del género que sea No necesariamente de terror Pero bueno Estaré atento a sus comentarios Bueno gente Eso fue todo por el video de hoy El último video Antes de navidad Espero les haya gustado el setup Se ve bonito ¿No? No hubiera gustado hacer todos los videos de aquí Pero este es el link de mi casa Por lo tanto Pasa lleno De hecho estoy grabando Súper tarde Oigan Antes de que se me olviden La persona que ponga el enlace de la película Se lo voy a fijar en el comentario Es que yo no puedo hacerlo Youtube no me deja Recuerda reventar este video a likes Y compartirlo con todos tus amigos Anda Hazlo por el arbolito Me esforcé Paso a dejar todas mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Para que vayas a seguirme ¿Qué estás esperando? Quiero mandarle un saludo Muy especial a SweetBee DustinX999 Y LuisRC de Corta13 Que tengan una muy feliz navidad Les mando un fuerte abrazo Y mucho amor Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!